Este programa llega a ustedes gracias a Wetwork Company, Era del Spa, Servicios Williard Car, Compañía Anónima, Marjorie Candelo, Odontólogo. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Natalia Dale y desde la Plaza Bolívar de Maracay, esto es Emprendedores Exitosos. En tiempos difíciles se revela el carácter de dos tipos de personas. Por un lado están los que lloran y por el otro los que venden pañuelos. Entonces vale preguntarnos ¿qué tipo de personas soy yo? ¿De los que lloran o de los que venden pañuelos? En el emprendimiento encontramos valores que son mucho más relevantes que el factor monetario, pues tiene valores más resaltantes como inspirar, motivar, ayudar a otros, hacer historia y dejar un legado. Cinco elementos indispensables que deben estar muy bien marcados en el ADN de un emprendedor. Hoy conoceremos la historia de Eglé Rivero y Jenny Campos, dos emprendedoras que están sin lugar a dudas haciendo historia. Viruto Chaday es un sueño hecho realidad. Historia como emprendedora comenzó hace 17 años. Mientras visualizas estas historias, síguenos a través de mis redes sociales como Eglé Rivero es una mujer emprendedora, luchadora, esposa y madre de dos hijos, quien decidió hacer de sus sueños una realidad. Viruto Chaday es un sueño hecho realidad. Nosotros comenzamos realmente hace tres años aproximadamente en el 2016. Yo trabajé muchos años para la empresa privada en el área del jamón. Tenía mis hijos ya haciéndose de niños a adolescentes. Y esto me llevó el menoprecio también de la calidad del trabajo que yo prestaba como asistente de laboratorio. Me llevó a tomar la decisión de dejar el trabajo para trabajar a otros. La necesidad de la desaparición del jabón. Mi esposo me impulsó, mi mamá me impulsó a que esos jabones que yo sabía hacer, los podía hacer de manera artesanal. Realmente no fue fácil porque de manera técnica saber hacer algo con una maquinaria y luego hacerlo con las manos no es igual. A mí me tocó al revés que a mucha gente. Porque no comencé, mi conocimiento era en grande, industrializado. No sabía cómo hacerlo pequeño, con mis propias manos. Y bueno, ya con el impulso y mi mamá se ponía a investigar conmigo. Veíamos videos de YouTube, compramos, hicimos varias tesis. Colaboré con varias tesis de universitarios que estaban egresando de marketing y mercadeo. Y también le metíamos la producción del jabón. De producción industrial, también ayudamos a hacer una tesis acerca del jabón. De otra carrera, química, formulación de productos cosméticos a personas que se estaban graduando en estética y cosmética. Y todo esto me fue sumando conocimiento. Comenzamos a hacer las pruebas y el jabón salió excelente. Y yo le regalaba a mi mamá, a mi papá, a mis primos. Ya después ellos me decían que les regalaran más. Y yo decía, no me acuerdo, no puedo regalar tanto. Entonces, bueno, ellos me dijeron, bueno, pero hagan y no los venden. Y así comenzamos. Luego vi que el jabón se vendía mucho en mi propia casa. Ya llegaban los vecinos a comprarme. Y entonces montamos como, quien dice, una bodega. Y después me fui extendiendo. Mi papá me ayudaba a formular. Porque él trabajó en una empresa muy importante de fabricación de productos de limpieza a nivel industrial. Una muy conocida empresa aquí en Venezuela. Y él me ayudaba también a formular. Y entonces, bueno, empecé a vender en una bodeguita en mi casa. Fabricaba para vender solamente por la ventana de mi casa. Ya después, eso se me quedó pequeño porque los pedidos fueron aumentando. Mi abuela nos prestó el apoyo y nos prestó el patio de su casa. Ahí nosotros construimos una habitación y como un laboratorio, pues, con su cerámica y todo. Y comenzamos a producir en mayor escala allí. Luego eso también se nos quedó ya muy pequeño. Y, bueno, poco a poco mi papá nos ayudó con una casa que es de mi hermana. Y, bueno, mis papás hablaron con mi hermana y eso. Y mi hermana también me apoyó y me prestó las instalaciones donde ahorita estamos funcionando como empresa. Y eso lo hemos ido convirtiendo en un alto. Al profundizar en su historia, esta aguerrida aragüeña fue creciendo al lado de su familia, quienes siempre mostraron un gran apoyo al contribuir con ella en todas las cosas que necesitó, incluyendo el local donde está ahora. Los dos pequeños y el grande, que en ese momento tenía como 18 o 19 años. Y así ellos subían a la gente. Siempre hemos sido, aún seguimos siendo una cooperativa familiar. Una vez cuando tomamos forma jurídica nos registramos como cooperativa. Y donde estamos incluidos mis hermanos, mi esposo, mis hijos, mi mamá y yo. Así que ha sido un granito de arena de todo. Mi mamá es administradora y, bueno, ella siempre me impulsó a esa buena administración, que es la base fundamental para el crecimiento económico. Mi hermana, que es abogado, que también me ha ido impulsando a que tenga todos mis permisos al día, que no ha sido fácil tampoco. Hemos conseguido muchísimos obstáculos para que nos puedan otorgar los permisos. Pero, bueno, con el apoyo de varias organizaciones como La Una Mujer, Telearagua, nos han apoyado, pues, y la gente nos ha ido conociendo. Y, bueno, hemos conseguido en el camino gente que nos ha ayudado. Aún todavía nos faltan algunos permisos, pero vamos encaminados hacia eso. En la próxima parte, continúa descubriendo acerca de la maravillosa historia de Egle y descubre junto a nosotros cuál es el significado de Virutas Chadai. Recuerda que puedes seguirme a través de mis redes sociales en Facebook e Instagram como arroba emprendedores exitosos TV con la etiqueta Yo soy un emprendedor exitoso. Ya regresamos. En Eral Spa podrás disfrutar de los mejores tratamientos para el cuidado de la piel, estética corporal y tratamientos faciales. Disfruta de la fangoterapia, bambuterapia, oroterapia, masajes reductivos, relajantes y para piernas cansadas. Todos estos servicios los podrás disfrutar en un solo lugar. Eral Spa, ¿dónde? En Montaña Fresca, sector Javillos, calle Acopán, a tres cuadras del Liceo Luis Mariano. También puedes ubicarla en sus redes sociales como arroba Eral Spa. Ya saben amigos emprendedores, si quieren tomarse un día de descanso y sentirse totalmente relajados para iniciar una nueva semana, no lo duden más y visiten arroba Eral Spa y se estarán enterando de todos los descuentos que ofrece este maravilloso spa. Si necesitas algún repuesto de carnicería para tu negocio o uso particular, cintas de sierras, arandelas, cuchillos carniceros, gusanos para molinos de carne, cuchillas, entre otros, ven a Servicios Williard Car, Compañía Anónima. Estamos ubicados en la calle 8 de la urbanización La Carrizalera, Palo Negro, Estado Aragua. Recuerda, Servicios Williard Car, Compañía Anónima o contáctanos a través del 0414-448-7551 o el 0416-349-6969. Si nos necesitas, visítanos.